A falta de tan solo unos días para el estreno de su segunda temporada, ya sabemos que Elite tendrá una tercera entrega. La exitosa serie adolescente fue una de las más vistas en el servicio de streaming en su estreno, por lo que esta nueva tanda de capítulos supone un reto. El anuncio se ha hecho oficial durante la rueda de prensa de la segunda temporada de la serie, que llega a Netflix este 6 de septiembre. Continuarán los problemas en el Instituto Las Encinas, tal y como confirman los creadores de la serie. Esta segunda temporada ha brindado a sus creadores la oportunidad de introducir nuevas variantes en las relaciones y nuevos personajes en un universo que funciona. La continuación de Elite profundizará en una desaparición para la que los creadores valoraron a casi todos los personajes. La ficción, eso sí, seguirá fiel a su estilo utilizando FlashForwards, la marca de la serie. En lo que respecta a la recién confirmada tercera entrega, es probable que tenga su estreno a lo largo de 2020, ya que fue grabada junto a la segunda. Esto no es una cuestión de bando.